de punta diamantes, plátano con sorbete claro que si, en lo personal lo veo hasta hoy y estoy muy ansioso por probar quiero que le doy la probadita ahorita claro que si, quiero que le doy la probadita ahorita a ver lo he dicho más años queremos ahí de la curiosidad la combinación del el plátano buenísimo buenísimo le recomiendo vamos a ver crío claro que si, solo en punta diamantes vamos a ver no crío wow 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 está bueno riquísimo vamos a ver por acá el batero si un gordito te dice que está rico algo hay que hacerle caso a los gorditos lo está lo está espaladeando lo está espaladeando lo está espaladeando está bueno está bueno está bueno qué pasó con sorbete con miel y todo está bueno la verdad yo no lo he probado vamos a ver el bajista excelente rico yo creo que voy a ordenar otro día jajaja bueno está riquísimo buena atención David está delicioso está delicioso bueno pues que me alegro vamos a ver por acá la chica de la barra de Santiago Diana que nos puede decir primera vez que pruebo este postre vamos a ver cómo está está sabrosísimo y con el café cómo se siente la combinación con el café la verdad que bueno yo a lo personal yo el café siempre me lo tomo amargo amargo y ajá donde sea y lo acompaño con pan o si no sin pan yo siempre amargo ok pero es muy bueno tomarlo amargo en esta ocasión porque esto es dulce entonces ya esa combinación pues queda exquisita y la verdad que no lo intenten en casa no les va a quedar así como lo sirven acá no les va a quedar así el de acá está pero buenísimo buenísimo solo en punta de amantes muchas gracias bueno y qué tal pues la verdad está súper rico primera vez que pruebo y así te lo recomiendo ahí que vengan aquí a disfrutar a ver vamos a ver falta por acá José yo creo que ya te lo estás terminando pero quiero saber sin palabras sin palabras la verdad este creo que como todos han dicho es primera vez que estamos comiendo esta delicia y si la verdad de antemano felicitarlo y felicitar a los cocineros que tienen esto esta esencia para preparar esto la combinación de entre el sorbete esto que es voy a preguntar lo que lleva esto miel o es rico es rico es rico bueno es secreto de la casa es secreto de la casa así que la verdad así que la verdad a todos los que ven estos nuestros videos como diana la sirenita y como grupo fl y también como punto diamante como punto diamante como punto diamante si no ha venido lo invitamos a que vengan una excelente atención riquísimo la verdad nosotros es primera vez que estamos probando esto y creo que si volvemos a venir venimos por otros dos por lo menos bueno para los amigos que están en el extranjero éste es una vuelta cuando venga para el sendador para acá y hay algo importante hay unos amigos extranjeros que dicen queremos llegar al hotel pero queremos que el grupo fl llegue cuando nosotros lleguemos entonces se vienen verdad bueno bueno excelente está riquísimo bueno que me alegro que no tengo ganas de volver a venir tal vez que sea bueno excelente como tan sabroso tan sabroso a esa gente hermosa que nos está viendo a que se pueden venir a delitar este rico postre está súper sabroso es único y primera vez que lo pruebo ya está y sobre todo algo que les va a sorprender muchísimo acá en hotel y restaurante Punta Diamante es la atención y algo muy importante que no lo vayar en algún otro hotel o restaurante es la mecánica que tiene acá referente a la entrada chulado una belleza es algo no sé si José Carlos nos puede explicar un poquito más para todos los medios públicos que nos está viendo si este lo que tú nos quieres compartir verdad que te impresionó es que no cobramos entradas ni parqueos ni por bañarse en piscina ni por hamacas ni por nada solo por el consumo por consumo mínimo por el momento de 10 dólares verdad por persona es el mínimo es el consumo mínimo por persona miren ahí está esa gran sorpresa para todas las personas que andan buscando un lugar bonito y sobre todo con esa mecánica que tienen igual la salida también es gratis y que no hay cualquier este hotel o restaurante va a encontrar esa este promoción podría decir porque cualquier restaurante que vaya o cualquier hotel va a comprar entrada parqueo por bañarse por las hamacas también y por cuarto así que miren ahí está la invitación para ustedes si quieren venir a pasear acá a Punta de Diamantes y está ubicado en Mendalillo así que pueden venir en física y hay espacio en cualquier otro restaurante 16 habitaciones 16 habitaciones la verdad porque nosotros estuvimos ya en el cuarto donde tenemos los bolsones donde hemos estado cambiando y también aire acondicionado baños y también y el hotel también que sigue y a la boca arriba está el restaurante mexicano es igual y hay bar también hay bar hacer unas tomas rápidas ahí ya esto va a ser tomas rápidas aprendió a usar el cuchillo o los guachos pues vean miren aquí corté el primero segundo y tercero eso es bello voy a darle los tres así con el con el nadie lo usó de ustedes así es así es bien yo lo estoy usando y a las trinchas también y 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 Gracias por ver el video.